Capitán de los metros de Santiago, Víctor, ¿cómo te sientes? Sabemos que te sientes bien, pero descríbelo, ¿cuál es tu emoción? ¿Qué sientes con este nuevo campeonato de los metros? Y es el quinto y es muy emotivo para todo el mundo. Bueno, en verdad, no es un secreto de que hay bastante felicidad en cada uno de los otros de nosotros los jugadores, tanto de la fanática de Santiago. Hace un año, venimos un campeonato aquí en casa, eso nos dolió a todito. Yo creo que el orgullo, tanto como jugador como de fanático, fue en la noche de hoy. Se hizo sentir en esta gran arena, donde gracias a Dios y a todas esas fanaticas que vinieron a apoyar la ciudad de Santiago otra vez se viste de campeón levantando la copa de la NNB 2017. ¿Cuánto partido, Víctor, fue un partido para olvidar? Tuviste muy mal allá en Santiago, en Santo Domingo, perdón. Motivación adicional, volver a tu casa, hacer un comeback, venir y mostrarte, lucirte en esa primera mitad, que tuviste ese tanto, 19 tantos. ¿Cuál fue la motivación adicional realmente que tuvo Víctor Liz para tener este gran partido hoy y coronar a los metros campeones una vez más? Mira, en realidad, yo no veo la grandeza del hombre cuando cae. Yo la miro cuando se levanta, después de esa derrota que tuvimos allá en casa, después de ese partido que yo tuve allá. La grandeza como uno jugador lo hace, es que la manera que tú reaccionas para el próximo partido. Fue en casa, gracias a Dios, me dio la oportunidad de que fuera aquí en casa, con mis fanaticadas. Fue algo sumamente grande para mí ese momento, ya que entendía de que no podía repetir una noche así en una gran final para nosotros. En una final la pedimos con ese equipo el año pasado. Yo creo que tenía un significado doble. Me salía en cancha y dar lo mejor de mí para que mi equipo pudiera levantar la copa la noche de hoy. Diste mucho en una primera mitad, lo hiciste un poquito cansado en la segunda mitad, quizás lo diste mucho, o diste todo en la primera mitad. Y te faltó gasolina en una segunda mitad, ¿realmente estuviste un poco exalto o fue tu guardarte la generidad para el final? Mira, en realidad, yo hice lo que tenía que hacer dentro de la cancha para que mi equipo pudiera salir en la noche de hoy con la corona. Tuve la ofensiva, tuve la defensa. Reaccioné donde me agredieron unos cuantos jugadores, yo daba la cara por ellos. Disgustí con los árbitros para que no me desenfocaran mis jugadores. Entendía que tenía que estar en todas las facetas de la cancha, tanto ofensiva, defensiva, con el público, con el público de ellos, con los árbitros. Porque esa era la manera de que yo quería que se ganara. Y gracias a Dios pude hacer la cosa necesaria. En una segunda mitad, ya cuando yo le abrí el escenario a mi público y a mi equipo, ya estaban jugando más fuerte, las cosas no estaban empezando a salir mejor. Ellos estaban un poco enráticos jugando. Pero yo creo que, como fue al principio, yo creo que al principio del partido fue donde habló de que nosotros vinimos a respetar la casa y a defenderla. El capitán del equipo, Víctor Liss, ¿a quién le dedicas esta corona? Bueno, bueno, se la dedico en especial a toda mi familia, a mis hijos, a mi esposa, a mi padre, a mis hermanas, a mi madre, a esa gran fanaticada de Santiago que nos ha apoyado durante las últimas coronas que hemos levantado aquí en la Ciudad de Santiago, tanto en Santo Domingo cuando ganamos. Esa fanaticada se lo merece, esta fanaticada vino la noche de hoy atrás de eso. Y gracias a Dios, tenemos el placer y la oportunidad de ponerlo a celebrar a ellos con la Copa de Santiago. Muchas gracias y felicidades a mí. Gracias a ti.